muy buenas a todos hoy en una misión rápida y la misión se llama un experimento o un enorme experimento bueno lo que realmente para hacer esta misión vamos a ver tenéis que tener hecho lo de vamos a ver ya lo de la teletransportación de gran volumen para terminar esto tenéis que utilizar unos grandes recursos muchos recursos vale pero bueno cuando hayáis terminado podéis empezar a hacer la misión bueno vamos a salir de aquí y ahora lo que iremos a la sala científica al laboratorio científico ya estamos aquí lo que haremos también un segundito perdón es activar la misión activar para que nos explique un poquito el tema as this is the first attempt i will limit the scope to this sector to help improve accuracy i will require a beacon to be placed i will warn you that i expect a significant blast wave which may result in far reaching destruction i suggest you place the beacon in an unpopulated location although i am somewhat curious how destructive this blast will be when you have finished placing the beacon come and speak to me vale lo que es la misión lo que es teletransportar una estación de un lado a otro vale nos dice que pongamos una baliza y que alrededor de la baliza que no hay ganada ni naves ni estaciones que habrá una expansión que puede destruir todo lo que hay alrededor quiero bastante planes que no hay un estado san PowASE ansiosa creo que en el caso de los chicos hay ganada ni el enemigo haber ganada ni una hijakt para ello nave, a ver, teletransportamos aquí, a la nave, a ver, no importa teletransportarse, bueno, pues ya que me teletransportado, pues ya está, ¿no? e informa civil y sacamos una baliza, vale, la baliza está sacada, la nave no la veo ahora, tío, quiero mover la nave, no veo la nave, pero bueno, voy a hacer un subito, me subiré, vale, ok, toma el mando. Bueno, me voy a salir ahora un segundito, me voy a ir aquí, empiezas a levantarse, ok, ahora mismo ya te voy a dar una orden, te atracas aquí, atracar y esperar, vale, esta orden la voy a eliminar, eliminar esta orden, y te vas a la otra orden que te he puesto, tío, ok, yo ahora lo que voy a hacer es, para acá, ahí vamos al laboratorio otra vez, bueno, en pocas palabras, lo que hemos hecho, hemos desplegado una baliza en el mismo sector, vale, tiene que ser en el mismo sector, hemos desplegado una baliza en el mismo sector, garantizamos que no haya nada alrededor, vale, ni naves, ni nada, y ya cuando está eso, pues nos volvemos aquí a hablar con nuestra amiga, hablamos, experimento, le decimos la baliza, elegimos la baliza que ha sido esta, la seleccionamos, esta vez, pues sí, vamos para allá, y ya se teletransporta, perfecto, ya miramos en el mapa, ya estábamos aquí, ahora estamos aquí, si detecta que hay naves, y a ti dicen, hay naves alrededor, seguro que quieres seguir y tú ya decides si o no pues vale, este es el experimento y esta es la misión bueno chavales si queréis misiones como esta pues dale like y seguir haciendo misiones como esta aquí me despido y nos vemos en la próxima chao